Música Yo te doy todo mi amor y vas Y tú me reconoces ni lo que es amar Yo, 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 cienes pues de tus pies Y tan solo con menos en otras llenas de hora Viste una bestia que quién te amaba, vaya redentón Viste una bestia que quién te amaba, no sé los quiénes estaban loca Viste una bestia que quién te amaba y que por ti la vidaования Si nada dije que ya amaba no la volvaba, si Es el que error es cosa de ayer No, 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 no Yo sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Y yo, que estoy dispuesta a tus pies Y tan solo tú te haces la mera de ahora Si una bestia que Dios te amaba, me arrepentió Si una bestia que Dios te amaba, me arrepentió Si una bestia que Dios te amaba, me arrepentió Si una bestia que Dios te amaba, me arrepentió Y yo, que estoy dispuesta a tus pies Si una bestia que Dios te amaba, me arrepentió La vida va sin nadie que te llamaba La vida va sin nadie Es el error Es el error Es el error Es el error Es cosa de ayer 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 Gracias.